En un 40% cayó la cifra de inmigrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos desde mayo de este año. La mayoría de personas que intentan entrar por esa vía a los Estados Unidos proceden de países como Guatemala, El Salvador, México y Honduras. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de México, es la cifra de reducción en el flujo migratorio por la frontera sur. El gobierno mexicano calcula que 87.648 personas habrían llegado a la frontera entre Estados Unidos y México en julio, lo que representa una caída del 39,5% comparado con los 144.278 migrantes registrados en mayo. Recordaron a Estados Unidos que están cumpliendo su parte del acuerdo y los invitaron a hacer lo mismo. Aquí hay una corresponsabilidad de Estados Unidos y de México y México ya está cumpliendo su parte. Es que en los primeros meses de este año la administración Trump, tras el aumento de las detenciones en la frontera, tomó la decisión de advertir a México con tarifas sobre las exportaciones si no contenían el flujo migratorio en mayor medida. México desplegó más agentes para evitar que el país se convirtiera en el denominado tercer país seguro. México y Estados Unidos habían acordado un compromiso para tomar medidas sin precedentes con el fin de disminuir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, dando un plazo de 45 días que se cumplieron la semana pasada para que la administración Trump evaluara los resultados. La crisis migratoria con tantas aristas como inmigrantes, estos son los rostros de quienes han podido saber de los suyos a través de los medios cuando les perdieron la pista al iniciar su travesía hacia la frontera. Y cada vez que yo miraba los videos, me partía el alma y yo seguía pidiendo oración por ella y yo decía que primero Dios iba a llegar. Y primero Dios llegó, gracias a Dios, allá la tienen en migración y ya ahorita ya solamente que le avisen a mi hermana que la vaya a recoger y ya ayer, ahora no sé cuándo avisaron que ya había llegado ella, ya estamos felices, ya nos quitó esa preocupación que teníamos. Ajá, pero de lo contrario, estábamos tristes porque todos llorábamos que no sabíamos de ella ni del niño tampoco. Los migrantes están siendo devueltos en buses desde Texas a terminales en ciudades de México como Monterrey. En las últimas dos semanas han sido regresadas 450 personas, casi la mitad menores de edad. Sí, Mariela se fue para ver su mejoría de su niño, por eso es que se fue ella. Como aquí tan pobre que está para pasar la vida, pero le costó llegar a la pobre. México asegura que no proporcionará albergue a todos los migrantes que Estados Unidos devuelve a la espera de solicitud de asilo. Si bien, yo sé. Quiero. Quiero.